de cine por favor increíble si, es un tipazazo y yo creo que a estas alturas pues tú ya te habrás dado cuenta que y no pero ya gracias ay, ya te estoy ahora crees no, no es eso el ojo es pues yo caí redondita y para mi Lalita es mi alegría la mayor bendición de mi vida está bien no sé que me defendiste aguanta la cabeza está bien eres un payaso y como se llama ese estuche de monería no podemos negar que es lo mejor que me ha pasado y estoy muy orgullosa de él Elena hermano gracias Elena, para, ven el manto acuífero, Elena ayudemos al medio ambiente, Elena manto acuífero maluca gracias, Lucía no sé, así como tarde o temprano no, de verdad no pues estoy acostumbrada Lalita es el gran amor de mi vida uy, la adora todo ha sido algo muy especial en la mirada cuéntanos más sobre ella marca mi territorio antes pendiente Juan nena no, que digo enamorarte a lo que tú quieras como fue nunca para mí no sé de sí, Juan sí, quiero si me diste en el te lo más chiquitos hay regañados claro que no ay ay